No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto La luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos se encontraba No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos se encontraba Tú sabes de lo que yo te hablo Mami si no traves, no te pongo de jarabe Lo rico no sabe, dame un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Léame el amor y que se empañen los bricales de la nube No te siento, ay, ay, me envuelvo Yo quiero de ti Tú quieres de ti Entonces fégate como Lapa Hoy tu nombre me escapa A mí dame un besito y vámonos por estampa WVM, guapa Guapa Y la portilla de examen los bricales de la nube No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto La luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos he encontrado No puedo olvidar tus besos bajados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos he encontrado Habla claro con la gente Anda, dile a todos los tipos quién manda Yo llego el que te ablanda, yo llego con la banda Si me vas a dar el combo me lo agranda Tu sencilla, chula, si le marco al cuello me demanda Arranco, por tranca llego tú por tranco El que tiene virado el banco Con mi tapa te ve que en este conflicto eres el truco Mándome de que si tú no estás aquí me tranco Canso, entonces hago un balance Amiga, a ti te la sogo pa' que enseguida se avance Te sigo dando confianza pa' que de nuevo se lance Me siento en un trance, no voy a arrombarse Me da mucha alegría volver a verte ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti No vas a creer si te digo que... En tu vida, en tu vida, en tu vida La luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrado Oh, 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 oh No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Oh, 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 oh La luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrado Oh, 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 oh Dos protagonistas Dos testigos Solo tú y yo sabemos lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó La revolución La revolución Lo que pasó Víctor Naci Sencillo amiga Tú sabes dónde conseguir Tú quieres mentir Tú quieres mentir Tú quieres mentir ¡Gracias!